Música Hola Hoy vamos a hacer una empanada dulce Una empanada de cabello de ángel Cabello de ángel y membrillo Aquí tenemos un paquete de obleas de la Wittoni, antes de ir a la cocinera que lleva 16 obleas Sacáis 10 minutillos antes de la nevera y vamos a hacer una empanada de momento Aquí tengo un plato de postre para guiarnos sobre la medida que tenemos que hacer la empanada De un papel de horno he cogido la cuarta parte así y lo vamos a poner aquí para guiarnos Bueno, muy fácil El otro día la hice solo de cabello de ángel y dejé la latilla ahí en la nevera y ahora he ido y había había poquita y bueno, pues le ponemos membrillo La podéis hacer de lo que queráis Bueno, lo que voy a hacer es acercaros un poquito más la cámara para que veáis mejor como se monta que es súper sencillo ya veréis muy fácil muy rapidito vamos a tener la empanada Lo que os decía lo podéis hacer de lo que queráis de atún de lo que queráis Bueno, pues vamos a poner uno en el medio y vamos a ir haciendo una flor vamos a dejar que sobresalga solo un pelín del plato porque luego lo vamos a a rizar para dentro y las vais sobreponiendo así son dieciséis vale dos, tres, cuatro, cinco, seis siete y ocho la de abajo casi no hacía ni falta ponerla pero bueno el otro día me sobrehice unas flores más bonitas que hoy voy a procurar que me sobren para haceros las flores bueno, ya lo tenemos aquí y vamos a coger y vamos a poner el cabello de ángel está frío en la nevera lo vamos a extender así con un poquito de cuidado luego con el calor ya ya se extiende yo lo compré en lata lo he marcado no me acuerdo ahora cojo la lata y la enseño bueno, lo estendemos así bien no sale muy grande ya veis es pequeñita pero bueno para una merienda con desayuno yo lo voy a hacer con la tapa horno si no tenéis tapa horno pues lo podéis hacer en el en el oro normal incluso se pueden hacer empanadas más grandes con más obleas a ver, aquí tengo este de la casa y da bueno, ya que lo tenemos así vamos a colocar el membrillo una rodajita de membrillo no mucho porque si no luego queda muy fuerte yo he cogido aquí la barrita de membrillo y lo he cortado en los cuadritos no le voy a poner mucho porque si no luego ya tengo que queda muy muy fuerte bueno, pues nada ahora vamos a coger y vamos a cerrar siguiendo el dibujito ¿Veis que fácil? bueno hoy es domingo están durmiendo pues venga vamos a hacer un postre rico un poco bueno, aquí tenemos ¿veis? vale, aquí queda un agujerito que lo vamos a tapar con una flor porque si lo pongo aquí lo que quiero hoy es hacer una flor le vamos a poner ya por aquí de huevo para que no nos cueste de enganchar que aunque no suele costar pero siempre engancha mejor bueno, ya tenemos de guía ya no nos vale el plato y ahora solo tenemos que ir apretando así nos hacemos de guía el dedito izquierdo e ir cerrando cerramos y vamos apretando ahí está ya la tenemos bien cerradita y ahora vamos a coger y vamos a hacer la flor tan bonita que yo digo bueno, lo vamos a poner en el huevo también he sacado un poquito de sésamo tenemos un poquito de sésamo si lo hacéis de atún o lo hacéis de algo saladito pues le podéis poner queso por encima rallado así por encima y queda también bueno, riquísima bueno, pues como me sobraron nobleas pues nada, cogí se gira así hacemos como un lacito y este lo vamos a poner aquí así y este, pues nada vamos a cortarlo por la mitad y vamos a dar otro lacico o lo que salga, ¿vale? este lo voy a poner aquí y este lo voy a poner aquí mira que cosa más mona ya le ponemos huevito como se nota que los huevos son caseros por el color y ya le ponemos el sésamo por encima y es que queda hasta resultuna bueno, ya lo tenemos pues ahora lo que vamos a hacer es meterlo en la olla vamos a ver así y ahora lo vamos a poner dentro de la olla así con el papel pues es más fácil así y le vamos a poner a ver a ver mi valleta le vamos a poner menú horno seleccione horno ajuste el tiempo de cocción 10 minutos el proceso de cocción comienza temperatura 140 140 grados y vamos a poner la tapa a la misma vez los 10 minutos a 150 modelo F y E lo mismo y en la D menú horno menú horno en la D es 130 pero más o menos lo dejáis lo mismo y ya está de aquí a nada os voy a enseñar como está de rica esta empanada bueno la tapa de horno acaba de pitar ha terminado aquí como veis el horno todavía faltan 4 minutos pero cuando no está la tapa el tiempo no corre igual entonces le hacemos caso a esta tapa cancelamos cancelado y ya tenemos la pala nos ayudaremos a sacarlo con el papel y ya tenemos la empanada en un momento mira que cosa más bonita y que rica queda súper chula ya os digo la podéis hacer bueno de lo que queráis y ya veis que rápido y que fácil vamos a acercarlo un poquito más y así lo veis de cerca que queda muy muy bonita ahí tenéis la empanada mira que cosa más bonita pero bonita ahora os enseño más la vuelco un poquito para que la veáis ¿ves? pues bueno espero que os guste como siempre os digo y nada que ya tenéis otras recetitas más y súper fácil y bueno como siempre hasta la próxima que será seguramente pues como siempre mañana pues venga un beso y gracias bueno amigos y amigas si os ha gustado este vídeo sobre todo dadle al dedito para arriba y compartir y para cualquier cosa debajo aquí en la cajita de información tenéis mi número de móvil y comentad sobre todo comentad venga hasta otra un beso un beso Gracias por ver el video.